Échale Jorge ¡Hora, fíjale! ¡Pásensela, donito! En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Percieron vida y caballos y perdieron su dinero Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Un tal bonito de luna fue quien la mecha prendió Y a los primeros palazos fue el primero que corrió Jesús bendecía nos pegaron a la mala Si hubieran sido derechos, otro gallo les cantará Mariano Pérez decía, hoy más hizo en sus razones Mariano Pérez decía, hoy más hizo en sus razones Los gallos hoy crearé correnores Isidro Cayo para el sur, para el norte Cayo para el sur Isidro Cayo para el sur, para el norte Cayo para el sur Loma querida Dile al padre de los perros Que aquí terminó su vida Ahí estuvo Ahí estuvo compadre Eso fue el corrido de los perros